Último, bueno, está el caso reciente. Hoy en la madrugada se detuvo Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Hoy en la mañana me informaron como a las seis de la mañana que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Tiene el 15% de los homicidios que se cometen en todo el país, 15% en Guanajuato. Es decir, si hay 100 homicidios, 15 se cometen en Guanajuato en un día. Y hay días de 20 homicidios, de 25 homicidios. Entonces, ¿cómo creció esto? ¿Cómo fue que se da este caso en Guanajuato? Bueno, lo mismo. Las complicidades, las componentes con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad. Entonces, ya la Secretaría de la Defensa, con el apoyo del gobierno del estado, lograron esta detención. Es importante, muy importante. Desde luego, hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia. En primer lugar, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos. No darle la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes. En segundo lugar, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia. Y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra. La ley tiene que aplicarse por parejo. No a la corrupción, no a la impunidad y, en todos los casos, procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha quitado al pueblo y a la nación. Por eso, vamos a seguir adelante. Por eso tengo mucha fe de que a pesar de esta pandemia del coronavirus que tanto daño ha causado y a pesar de los pesares, vamos a salir adelante, porque no somos iguales. Ahora se separó el poder económico del poder político. El gobierno ya no está secuestrado, no está al servicio de un grupo, no está al servicio de la delincuencia de cuello blanco ni al servicio de la delincuencia organizada. El gobierno representa a todos, a ricos y a pobres. Y el gobierno está comprometido a que haya justicia y que se acabe la corrupción. Si limpiamos de corrupción al gobierno, si se acaba la impunidad, se va a lograr el renacimiento de México. Ojalá y esto se vaya entendiendo, no es poca cosa acabar con la corrupción. Y tenemos esa firme convicción y somos perseverantes. Se va a acabar la corrupción, se va a desterrar la corrupción y la impunidad. Y tenemos autoridad para hacerlo. Autoridad moral y autoridad política. Y afortunadamente contamos con el respaldo de la mayoría de la gente. Muchas gracias por la confianza y vamos adelante. No perdamos la fe. Ánimo.